¡Primicia! ¡Primicia 2024! ¡Ella! ¡Ella es! Normita del Centro El día de hoy pues lanzando primicias para todos nuestros amigos, seguidores de las redes sociales y para todos los fans de nuestra Normita del Centro ¡Adelante Normita! Muchísimas gracias de Villa y Producciones El día de hoy vamos a presentar una primicia de las de Normita del Centro con mucho cariño y dice así ¡Ahora sí maestros! ¡Iniciamos! ¡Ay, ay, ay! Y con la gran orquesta ¡Súper Leales del Perú! Santiago Canales y los hermanos Canales Martínez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se me enamorado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se me relacionado? por qué por qué me he enamorado por qué me he enamorado por qué por qué me he enamorado por qué me he enamorado por qué me he enamorado por qué por qué me he enamorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!